Chiapas es un estado que no le importa la violencia a las mujeres, ya que ni siquiera cuenta con una alerta Amber para el caso de las féminas desaparecidas, tanto mexicanas y migrantes, declaró Elvira Madrid Romero, presidenta y fundadora de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, hace... ...trabajadoras sexuales, pero me preocupa las que han sido obligadas y que las autoridades no hacen nada por rescatarlas. Desgraciadamente aquí en Tocantula hemos encontrado casi en los tres últimos meses una compañera por más. Y teniéndola golpeada, estas gentes en la vía pública, estando la policía, estando lo que son las ambulancias, y nadie las apoya, las compañeras, ¿no? Donde ya están gritando que están en contra de su voluntad, donde están diciendo que ya no quieren estar y que se quieren morir y nadie hace nada. Entonces nos ha tocado llevarlas para poner la violencia y ya llegando a las estancias resulta que no las quieren levantar porque dicen que es menor, que está borracha y drogada. Bueno, pues es el morro operando de estas gentes, desgraciadamente, ¿no? O sea, a mí se me hace muy injusto lo que está pasando aquí en las autoridades. Comentó que en Chiapas el tema de la alerta del género como que no les importa a las autoridades estatales porque a partir de dos años atrás se han encontrado mujeres muertas y que nadie da respuesta a lo que está ocurriendo. Como que no les importa, hay mucho, yo estoy muy preocupada que a partir de dos años atrás ha habido muchas chicas que se han encontrado muertas y que nadie da respuesta a lo que está ocurriendo. Es un morro, desgraciadamente es de Honduras, 75% son de Honduras, luego les siguen lo que es Guatajara, es de Salvador y Nicaragua. Aunque hemos encontrado también en el nuevo país de México y sobre todo a veces las compañeras que trabajan son de otras comunidades o de este tipo de empresa dentro de Chile. Criticó que en Chiapas existan tantas fiscalías especializadas que tengan supuestos protocolos. Es increíble que haya tantas fiscalías especializadas que tengan sus supuestos protocolos y que no sirvan para nada, porque cuando realmente alguien va a denunciar resulta que no o resulta que a las mamás le dicen, espera esas 72 horas, ¿saben lo que significa 72 horas? Se acaba del estado, del país, cambiarle su fisionomía y el cuento en eso. Desde el Conosco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.